Es dinero, dinero, entrando al barrio por primera vez. ¡Barrio de Macaca! El camino para conquistar el cariño, el respeto, la admiración de la comunidad no fue fácil, no. Pero yo no me arrepiento, no me arrepiento de mis elecciones del pasado. ¿Cuándo venís? A Uruguay, bueno, ya estuve hace muchos años que viví en Buenos Aires primero, y después vivimos en Montevideo, y son las mejores recordaciones. Yo era una chiquita, pero estudié en el Teatro Sodre, Balea, y sí, estudié, yo soy una bailarina formada, pero yo estudié primero en El Colón, y después fui para El Sodre, que tengo mis mejores amigas. Un beso enorme a todos los uruguayos. Estoy en el micrófono. Estamos aquí muy orgullosos de más un trabajo dentro de nuestra empresa, la TV Globo, llamada La Regla del Juego, y con un elenco maravilloso, y con el aplauso de los uruguayos. Esto para nosotros nos da mucho orgullo. Besos, amores. Me enamoré de ti. Quería darte el 20% de lo que ganaba. ¿Recuerdas? No quisiste. Quisiste ser mi novio. Yo nunca iba a imaginar que un hombre se acercara a mí y me dijera así. ¿Quieres ser mi novia? Tú me salvaste, José. Yo te amo. Qué lindo, ¿eh? Ya estamos esperando. A partir del lunes, 21 a 30 horas, de lunes a jueves viene La Regla del Juego. Da ganas, da ganas de verlo realmente. Bueno, vamos a compartir imágenes. Ustedes... Ustedes...